Mi nombre es Magdalena García Durán, nací en San Antonio Pueblo Nuevo, municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, y expresa política por administración internacional en el 2006. Pues nosotros en la Ciudad de México, lo que nosotros hacemos, o llegamos ahí, es ocupar un pedacito de espacio de la vía pública para vender nuestros productos. Pero para eso, pues ya siempre los gobiernos ya traen un propósito de cómo iban a quitar los comerciantes ambulantes del centro histórico, todo del centro histórico. Y este, pues cuando se hizo levantamiento, pues yo estaba presa, que fue en octubre del 2007. Ya cuando salgo ahorita del noviembre del 2007, ya ese espacio está levantado, ya no había ninguna de las compañeras, ninguno de los compañeros, incluso mi familia, que también ganaba el pan de ahí, de ese espacio, para ofrecerme adentro del penal, pues también fueron retirados. Ya cuando llegó el espacio donde estábamos trabajando y que ya habían sido despojados del espacio, pues ya había otros indígenas danzantes que se danzaban en la plaza de la plancha de la Constitución. Ya estaban ahí en nuestro espacio, vendiendo sus artesanías, vendiendo, danzando y todo eso. Y entonces eso nuevamente me motivó de volver a dar la lucha. Cuando los compañeros se levantan del 1994, que yo ni sabía, yo veía, pero pues no, no me acercaban. Y hasta el 2006, cuando un grupito me dice, ¿por qué no nos organizamos para defender los espacios adelante? 2007, me hacen como este, me elije como representante de una alianza de organizaciones indígenas, donde había Triqui, Otomíes, Nahuatl y Mazahua, varios de ahí. Pues eso me preocupé, porque yo no sabía ni por dónde entrarle, por eso ya le hice el gran encuentro para escuchar a los compañeros. Cuando ya escucho a los compañeros, y ya le pongo la atención a los medios de la tele, el levantamiento de los compañeros que luchaban por techo, por justicia, por vivienda, yo me identifiqué con ellos como que la misma lucha, estando una ciudad tan grande, y sufríamos lo mismo. Y entonces ya participaba un congreso nacional indígena, el tercer congreso, la primera participación fue el tercer congreso del que se llevó a Norío. Y de allí, de la otra campaña, cuando se hizo el recorrido, nosotros queríamos que el delegado Cero recorriera las calles del centro histórico donde nosotros trabajábamos. Pero desgraciadamente, el 4 de mayo ya no fue posible, porque escuchamos que estaban deprimiendo de San Salvador Atenco. Fui a solidarizarme, y aparte de eso, llevaba algo para vender, como te digo, que acaba de salir, y me detuvieron con mucha agresividad, me golpearon, me amenazaron. Pues ya, allí, tanta sangre, tanto olor de sangre en las paredes, y tapada, y ya cuando entro allá adentro, ya me dice, ya puede abrir sus ojos, ya llegó a su casa. Y esa mujer ya llegó a su casa. Pues ya dije, no, pues es por lo que hablo, por lo que defiendo, y estoy aquí, pero voy a saber. Y entonces, son unos mentirosos, que te fabrica delitos que no comete uno. Y entonces, de todo eso, los me dio coraje. Pero, fue un, una experiencia muy cruel, pero al mismo tiempo, fue una experiencia bonita. Porque sabes que hay mucha gente que ya no está de acuerdo con estas injusticias. Que, del tiempo que estuve adentro del penal, todos los días, todas las noches, nos iban a gritar, que estaban con nosotros. Y agradezco mucho el plantón, los plantones que estuvieron afuera del penal, que nunca nos abandonó. Y ya después de que me, amenistía internacional, me toma con presa de conciencia, el mes de agosto del 2007, ya lanzaron una campaña grandísima por Morelo, que me llevaron una manta más de siete metros, siete o seis metros de largo con mi fotografía, donde firmaron más de ochenta y tantos países que lucharon por mi libertad. Me empezaron a llegar cartas, postales, donde se solidarizaban conmigo. Yo no sé, yo no sé leer inglés, yo no sé, pero los penales también hay gente que te traduce. Yo ya estaba en Texcoco, porque me trasladaron en Texcoco. Mucha gente, niños que me dibujaban de colores y todo eso. Ese es el ánimo, esa es la vida, esa es la esperanza de seguir de pie, porque uno no está sola. Para mí, ahorita el Congreso Nacional Indígena fue una fortaleza de escuchar a todos los hermanos. Estén en donde estén, es el mismo despojo de nuestras tierras. Y la resistencia que nosotros estamos dando en la Ciudad de México, me imagino que con nuestras compañeras va a fortalecer. Porque es una fortaleza. Porque yo nada más, como hicimos nosotros a mi pueblo, nada más vine a llorar, a decir lo que me pasa. Y ahorita ya escuché que ellos están denunciando lo que ya no están de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.